Buenas noches. En marzo habrán finalizado los trabajos para la iluminación de los caminos rurales del paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal. Estamos hablando de una inversión municipal de más de 213.000 euros que lleva a cabo la empresa Montajes Requena y Bañez S.L. Serán un total de 105 farolas ubicadas a lo largo de dos kilómetros y medio de caminos. Esta es tan solo la primera fase del proyecto de mejora de la iluminación y la seguridad de las zonas rurales de la capital. A continuación se actuarán los parajes Ferris y Trafaliñas, también en La Cañada, instalando otras 200 luminarias con una inversión de 600.000 euros y el apoyo de la Diputación. De esta manera el Ayuntamiento empieza a cumplir el compromiso adquirido con los vecinos de estas zonas. Se iluminarán ya en marzo, en marzo se acaba la obra. Son 2,5 kilómetros más o menos también, incluyen el paraje Guillén, el Cortijo Cinta y el Camino Vidal. Y queremos agradecer a los vecinos también su paciencia, su ayuda. Están colaborando mucho con nosotros para que la obra vaya sin problema y para que dentro de poco ese compromiso que adquirimos con ellos en esta primera fase vea la luz pronto, nunca mejor dicho, y que puedan disfrutar de más seguridad en sus caminos. Y tras 13 meses de obras ya han finalizado los trabajos de restauración de la Muralla de San Cristóbal. La Junta sigue con su apuesta decidida por el conjunto monumental de la Alcazaba y en este caso ha puesto en valor esta muralla, que estaba muy degradada y que había sufrido varios actos vandálicos. Las obras han contado con un presupuesto de un millón de euros y las ha llevado a cabo la empresa especializada Rehabitec. Al margen de hacer un lavado de cara y fortalecer la propia muralla, esta actuación ha permitido hacer paseable su adarbe. De esta manera se puede disfrutar de espectaculares vistas de la ciudad. La delegada del Gobierno asegura que la Junta va a continuar con su apuesta millonaria por el conjunto monumental. Esta muralla que baja desde la Alcazaba siguiendo el nivel del barranco de la Hoya y trepa por las inclinadas rocas del Cerro de San Cristóbal hasta coronarlo, pues forma parte de todo nuestro conjunto monumental de la Alcazaba que desde el Gobierno andaluz estamos poniendo y vamos a seguir poniendo en valor. Quiero recordarles a todos ustedes que ya hemos actuado en la restauración de la Muralla Norte, en el Muro de la Vela, la Torre del Homenaje, así como en la Jive Califal o los Baños de la Tropa. El próximo mes de marzo habrán finalizado las obras de mejora de la iluminación del Paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal, en La Cañada. Se van a instalar 105 farolas a lo largo de dos kilómetros y medio de caminos rurales. Estamos en el Paraje Guillén, en La Cañada. Aquí el Ayuntamiento de Almería, a través de la empresa Montaje Requena Ibáñez SL, está instalando farolas para mejorar la iluminación y la seguridad de estos caminos rurales. Una actuación con una inversión de 213.000 euros, que va a suponer la instalación de 105 luminarias en este Paraje Guillén, así como en Cortijo Cintas y Camino Vidal. No lo pidieron los vecinos, era una demanda para su comodidad y su seguridad, el iluminar lo máximo posible todos aquellos caminos rurales que fuesen de titularidad municipal, como es en este caso, y en esta primera fase, que se hace cargo el Ayuntamiento, con una inversión de más de 230.000 euros, pues son alrededor de 105 farolas, que se iluminarán ya en marzo, en marzo se acaba la obra. Son 2,5 kilómetros más o menos también, incluyen el Paraje Guillén, el Cortijo Cinta y el Camino Vidal. Esta es la primera fase del proyecto de mejora de iluminación de caminos rurales del término municipal. La segunda fase va a suponer la instalación de otras 200 farolas en los parajes Ferris y Trafaliñas, con una inversión de 600.000 euros, gracias al apoyo de la Diputación. Y luego tendremos la segunda y tercera fase, que es con la ayuda de la financiación de Diputación también, y que incluiremos también los otros dos parajes que tenemos previsto iluminar en los próximos meses. Muy pronto, en marzo, los vecinos de este paraje Guillén, Camino Vidal y Cortijo Cintas, contarán con la anhelada iluminación. El próximo 13 de febrero es el Día Internacional de la Epilepsia. Por ello, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía han unido fuerzas para poner en marcha una campaña con la que visibilizar y romper demasiados estigmas en torno a esta enfermedad. Nos cuentan familiares de pacientes que en pleno siglo XXI tienen que sufrir la discriminación o el abandono de la sociedad, e incluso de familiares y amigos. Con el objetivo de normalizar y acabar con prejuicios, se han organizado charlas y exposiciones, y las fuentes de la ciudad tendrán una iluminación especial. También se anima a la ciudadanía a sumarse al concurso Rompiendo Estigmas Unidos contra la Epilepsia, con el que podemos generar contenidos para visibilizar esta enfermedad, tanto para redes sociales como para medios convencionales. Necesitamos generar información positiva para aclarar los conceptos sobre la epilepsia y favorecer la empatía. Y ahí estamos unidos absolutamente todos. Instituciones, entidades médicas, asociaciones de personas afectadas. Quitar estigmas sobre la enfermedad, visibilizar, normalizar. Hay dos formatos. Uno de ellos es crear contenidos a través de redes sociales que puedan normalizar la enfermedad. Y otro es a través de vídeos, de postcards que puedan difundirse en medios de comunicación como la televisión o incluso la radio. El Partido Socialista ha pedido explicaciones al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería por la eliminación indiscriminada de árboles de las calles y plazas de la ciudad, que está llevando a cabo el área de sostenibilidad ambiental. Así lo ha denunciado el concejal del Partido Socialista, Raúl Enríquez, quien se ha referido concretamente a lo ocurrido en la calle Trajano, donde se han arrancado todos los ejemplares que había. El Partido Popular de Almería quita árboles para poner losas de cemento en las calles de Almería. Estamos viendo cómo en la calle Trajano, una obra que se finalizó hace apenas tres años, han procedido a arrancar los árboles para poner losas y cemento. Nos vendieron hace un par de años un plan botania como una revolución verde en la ciudad de Almería. Y la realidad es que en cuanto pueden, quitan los árboles, ponen cemento o hacen podas salvajes, destrozando nuestro patrimonio natural. Por todo ello, le pediremos explicaciones al Partido Popular del por qué esa política de quitar árboles para poner cemento. La Diputación Provincial ha acogido la entrega de premios de la undécima edición del Festival de Platos de Película, evento gastronómico organizado por ASAL en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería 2023. Se ha reconocido el buen hacer de tres de los establecimientos participantes en esta edición. En concreto, el Sol de Oro es para Café la Vecina, el Sol de Plata para Croquetería la Mala y el Sol de Bronce para Tortillería la Mala. Además, se han entregado los distintos premios a los comensales que han participado en los concursos organizados durante esta cita. Diputación, Ayuntamiento y ASAL recalcan que ha sido un éxito este festival y que ya preparan la próxima edición. Es una de las muchísimas actividades en las que venimos colaborando desde la Diputación de Almería con la Asociación de Hosteleros, que también representa el producto gastronómico local y provincial. Y, por supuesto, muy contentos de poder hacerlo aquí en el Palacio de la Diputación de Almería, donde hemos entregado los premios a esos reconocimientos de esos 23 establecimientos además que han participado. Para el Ayuntamiento no cejaremos en nuestro empeño de dar a conocer toda la gastronomía almeriense y, por supuesto, más aún cuando va de las manos de una iniciativa tan interesante como esta que promociona también el cine. Bueno, han sido un total de 23 establecimientos de Almería capital y provincia que han mostrado su gastronomía dentro de esta ruta de platos de película, que han coincidido con el Festival de Cine Internacional de Almería, FICAL, y que pone de manifiesto la colaboración público-privada que tenemos durante todos estos años con la Diputación de Almería y con el Ayuntamiento de Almería. La ciudad de Almería recupera la muralla de San Cristóbal tras una rehabilitación de 13 meses y una inversión de más de un millón de euros. Su visita se va a incluir en la oferta del Conjunto Monumental de la Alcazaba. Tras poco más de un año, 13 meses de obras, la muralla de San Cristóbal y la Almudaina lucen en todo su esplendor. Este es el fruto de una inversión que ha superado el millón de euros y que ha permitido al Conjunto Monumental de la Alcazaba sumar un nuevo atractivo. Gracias a la recuperación de la torre y el adalbe, que las conecta, vamos a facilitar la entrada de usuarios y nos va a permitir dar un paseo único desde el cual vamos a poder divisar, como estamos viendo hoy nosotros en primera persona, pues toda nuestra ciudad. Pues forma parte de todo nuestro Conjunto Monumental de la Alcazaba que desde el Gobierno andaluz estamos poniendo y vamos a seguir poniendo en valor. Sí, en principio las visitas se van a habilitar durante una hora determinada, durante cada día de miércoles, o sea, con el horario habitual que tiene la Alcazaba, pero solo durante dos horas por la mañana y viernes y sábado dos horas por la tarde. Esto ahora en el horario que tenemos hasta que llegue el verano, que es bueno que el horario se ampliará y se revisará con el resto del Conjunto Monumental. Unos trabajos que ha desarrollado la empresa especializada Rehabitec. Al margen de hacer un lavado de cara y fortalecer la propia muralla, esta rehabilitación ha supuesto hacer paseable su adalbe. Es una intervención que podríamos denominar moderada, o sea que no se ha pretendido reconstruir nada que no estuviera justificado, simplemente se ha consolidado y reparado. Se han hecho mínimas intervenciones, por ejemplo, en la Torre 4, en la que la terraza no era accesible porque la escalera original había desaparecido y entonces hemos hecho una escalera interior moderna de madera laminada para poder visitarla. Gracias a estos trabajos de restauración, la ciudad de Almería suma un nuevo mirador. Desde aquí podemos disfrutar de espectaculares vistas de la capital almeriense, del cercano Sagrado Corazón de Jesús, del Parque de la Hoya y, como no, de la Alcazaba. Esta inversión en la muralla de San Cristóbal se suma a otros trabajos ya finalizados o en construcción en el conjunto monumental de la Alcazaba. El objetivo de la Junta de Andalucía es llegar al menos a los 11 millones de euros de inversión en el principal monumento de la provincia. Fijaros que desde el año 2015 a 2008 la inversión en este conjunto monumental fue concretamente de 233.000 euros. Pues bien, desde el año 19 hasta la actualidad ya hemos invertido más de 4 millones de euros y la idea, evidentemente, es alcanzar esos 11 millones de euros con el que vamos a terminar de hacer, como digo, esa inversión tan importante para nuestro conjunto. Cinco años han pasado ya desde que Juanma Moreno tomase posesión por primera vez del cargo de presidente de la Junta de Andalucía, provocando un cambio político en una región que había estado años gobernada por el Partido Socialista. Desde la bancada popular hacen balance de este lustro al frente del Ejecutivo andaluz en el que se han llevado a cabo importantes cambios legislativos y se ha superado una pandemia. En estos años, por ejemplo, destacan en Almería actuaciones como la finalización del Hospital Materno Infantil o la autovía de la Almanzora, la conexión de la Pipa con San Cristóbal o el inicio de las obras del Hospital de Roquetas de Mar. Los populares, sin embargo, lamentan la falta de apoyo del Gobierno Central y los problemas con la financiación autonómica. Hemos dado una vuelta a Andalucía. En estos años, desde el consenso, con reformas, hemos sido capaces de desburocratizar la Administración con tres grandes decretos. Hemos sido capaces de llevar a cabo una reforma legislativa importante en materia de la ley del suelo, reformando todas las necesidades que tenían los ayuntamientos en materia de planeamiento. Hemos bajado impuestos, hemos reordenado el gasto fundamentalmente a la sanidad, a la educación, a la dependencia y lo hemos hecho desde el consenso. Y todo eso se nota. Y la diputada nacional por el Partido Socialista de Almería, Inés Plaza, ha puesto en valor que el Gobierno de España ha aprobado 12.289 expedientes de ingreso mínimo vital con complemento de ayuda a la infancia en Almería y que de ellos se benefician 27.546 menores. Plaza adelanta que en la presente legislatura el Ejecutivo de Pedro Sánchez continuará con las políticas que ponen en el centro la protección y el fomento de los derechos de la infancia y la juventud. Por otro lado, la diputada socialista lamenta que Juanma Moreno recorte sus recursos pese a que más del 38% de los menores andaluces está en situación de pobreza. Porque aquí se pueden hacer dos cosas muy diferentes. Una, que sería lo correcto, y es que las familias que tienen ayuda del Gobierno de España, las comunidades autónomas, además, incrementen su ayuda y realmente se ataje la pobreza infantil. O dos, que no es lo correcto, pero es lo que hacen las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, y es que se aprovechan de que el Gobierno de España les da ayuda ya a las familias más vulnerables y disminuye la ayuda de las comunidades autónomas. Así se ahorran ese dinero, pero además, por otro lado, lo que hacen es criticar a las ayudas del Gobierno. Mientras que en toda España los datos de pobreza infantil han disminuido un 4%, en los últimos años en Andalucía están aumentando desde que gobierna Moreno Bonilla. Según una encuesta de Save the Children, de abril de 2023, la pobreza infantil en Andalucía aumentó un 1,5% en 2022. Y hoy, nueva concentración de comisiones obreras y UGT, tras el último accidente laboral que se cobró la vida de un trabajador en el sector 20 del Puche. Ya es el tercer fallecido este año en nuestra provincia. Poco más de un mes ha transcurrido de este año y, sin embargo, ya son tres los fallecidos en accidente laboral en nuestra provincia. El último, un trabajador de 55 años el pasado viernes, que cayó desde la cubierta de una nave en el sector 20 del Puche. Hoy, concentración y minuto de silencio. Cada vez peor porque se normaliza la situación de la sinestralidad, que es algo que preocupa, que desde las administraciones no tomen medidas ya de forma más contundente. Porque, fijaros, que desde el año 98, que se están tomando datos de sinestralidad, tenemos cerca de 40.000 trabajadores fallecidos. Ahora la investigación está en manos, como sabéis, de la inspección de trabajo en este último accidente. Exigen la actualización de la ley de prevención para que sea acorde a la nueva realidad laboral y la agilización de los juzgados de lo penal, cuyos procesos tardan en ocasiones hasta cinco años en terminarse. También demandan la figura del delegado territorial de prevención y la convocatoria de la mesa provincial. Aseguran que existe una completa inacción por parte de las administraciones. También que se cumpla con lo pactado, en este caso con la Junta de Andalucía, en el acuerdo social y económico por el impulso de Andalucía, en el cual se contemplaba un plan de choque para la sinestralidad laboral, que esto, recuerdo, se firmó en marzo del 2023, el plan se volvió a ratificar en agosto del 2023 y hasta la fecha todavía no tenemos conocimiento de que se haya puesto en marcha ninguna medida de este plan de choque. En cuanto al empresariado, recuerdan que la prevención no es un coste, sino una inversión y que la formación es imprescindible. El Carnaval de Almería inició el concurso de agrupaciones con la primera de las tres semifinales. El Auditorio Maestro Padilla recibió esta primera fase de la fiesta carnavalera que continuará los próximos 10 y 11 con las siguientes semifinales y con la final el sábado, día 17. Tras el exitoso certamen del Carnaval Infantil de la pasada semana, el Auditorio Municipal Maestro Padilla de nuevo se vistió anoche con disfraz y colorete, con lo que fue la primera de las tres semifinales del concurso de agrupaciones que, como es habitual, organiza la Federación Municipal de Carnaval de Almería, FEMACA, con la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería. En esta primera semifinal participaron, sin entrar en competición, las murgas infantiles, los indiscretos, también las verdaderas y la parodia infantil, esta tú no la tienes. Antes de entrar en el concurso se realizó la proclamación del Dios Momo, que este año ha recaído en Luis Gil Soler. Yo solo autorizo la alegría y el jorgorio durante los días de carnaval. Es ordeno a vosotras y a vosotros, os invito a ejecutar mis órdenes que no son otras, que dejéis por unos días las penas a un lado y salgáis a la calle y divertiros y disfrazarse. Este año 2024 se me ha otorgado el privilegio del Dios Momo, durante el cual intentaré hacer mi misión lo mejor posible. El carnaval es libertad, vivirlo a tope, más adelante vendrán otros tiempos. Ahora toca la alegría, el desparpajo, la diversión y olvidar las penas. Mis inicios carnavaleros comenzaron escuchando a mi madre cantándome las coplillas de mi abuelo. ¿Quién me hubiera dicho aquel día, en aquel entonces, que acabaría amando la fiesta con el aire que respiro? A continuación fue el turno para el inicio de la fase competitiva del concurso de agrupaciones del carnaval con la murga Vaya Pollo, de Serón. Seguida de la comparsa Los Refugiados, de la malagueña Marbella. Y por último, la murga Nichirigota Nichirigoto, de la localidad murciana de Águilas. Cabe recordar que las dos siguientes semifinales serán los días 10 y 11 de febrero, es decir, sábado y domingo, a partir de las 9 de la noche y 7 de la tarde respectivamente. Y que las entradas se encuentran a la venta en la web almeriaculturaentradas.es, en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la del propio auditorio municipal desde una hora antes del inicio de cada una de las sesiones. Almerienses, no seáis espectadores pasivos. Dar el primer paso y salir a la calle y demostrar cómo la diversión está reñida con ser mojigato. Acudir en masa a los actos de carnaval y llenar con vuestros disfraces las calles y salones de baile. Haced vuestras fiestas familiares vecinales y descubrir conmigo este tiempo de relais y diversión. Un año más, esta casa, Interalmería Televisión, emitió esta primera semifinal del concurso, como también lo hará en las dos otras semifinales y, cómo no, en la gran final del día 17 de febrero. Y tras ello, el 18, domingo, comenzará el carnaval de calle. Este sábado, La Capital ha estrenado un nuevo programa que promueve la actividad física. Una cita a la que acudió el concejal de Ciudad Activa, Antonio Jesús Casimiro, y que está abierta a todos los que quieran descubrir senderos urbanos con los que hacer ejercicio físico y conocer algo más nuestra ciudad. Bajo el nombre Conoce Almería Caminando, movilidad, sostenibilidad e historia, confluyen en cinco rutas. Esta primera salida estuvo guiada por el patrimonialista y miembro del Instituto de Estudios Almerienses, Ginés Valera, con el sendero Centro Histórico. Una ruta con una longitud de seis kilómetros de dificultad baja media y con un desnivel de subida de 153 metros y de 148 de bajada. Un recorrido circular en el que las informaciones de Valera sirvieron para reconocer el valor patrimonial de muchos de nuestros elementos urbanos que por cotidianos nos pasan desapercibidos. Y si hace unas semanas el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería aprobaba la cesión de uso del cable inglés a eventos privados sin ánimo de lucro, hoy ya conocemos cuáles serán las tasas a pagar. La Autoridad Portuaria habilita tres opciones. La cesión por horas, con un coste de 100 euros la hora, el alquiler a media jornada, es decir, de 9 de la mañana a 3 de la tarde o de 4 de la tarde a 10 de la noche por 500 euros y finalmente la cesión durante toda una jornada que tiene un precio de 1.000 euros. Estas tarifas quedan reguladas y se pueden modificar anualmente. Los interesados en reservar el cable inglés pueden hacerlo mediante sede electrónica o en el Registro General de la Autoridad Portuaria. El público general seguirá visitando el cargadero de manera gratuita. El Paraninfo de la Universidad de Almería ha acogido uno de los actos más emotivos de cuantos se celebran en el campus, como es el reconocimiento a antiguos alumnos y alumnas y amigos de honor de la universidad en el año 2023. Un evento en el que se distingue a egresados con una excelente trayectoria profesional y académica y que son excepcionales embajadores de la universidad. Este año se ha premiado el talento de siete egresados, uno por cada facultad y de uno más por parte de la Escuela Superior de Ingeniería. También se ha otorgado el tradicional premio Amigo de Honor al empresario Joaquín Salvador Padillo. En sus intervenciones, todos los galardonados han destacado el papel que ha jugado la Universidad de Almería de forma integral en sus vidas, tanto a nivel profesional como personal. Y hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva.